Bueno amigos, antes que nada, muy buenos días a cada uno de ustedes. Hoy es viernes, entonces como les vuelvo a decir otra vez, mis videos a veces tardan para subirse, a veces tardan dos, tres días, entonces este, bueno espero que me disculpen, pero esto es lo que andamos haciendo ahora. Ya que eché la primera mano a lo que es el té y puse el té, ahora lo que procede es echarle la segunda mano. Bueno, la segunda mano trata de que quede de esta manera, que quede así, así. Siempre yo he dicho, bien importante es de que aquí no se debe de quedar como esto, miren. Se acuerdan que esto que está aquí, se deja de esta manera porque como es pasta normal, entonces yo lo dejo de esa manera porque falta la segunda mano. Bueno, aquí se da una lijada y queda parejo, y luego se le da la otra capa porque miren como se ve aquí. Entonces, cuando es la primera mano siempre la pasta va a absorber, entonces por eso se ve así, no sé si se logra ver, se ve como sumido por lo mismo. Entonces la segunda mano hace que quede bien. Entonces esto es lo que vamos a hacer hoy, nomás que lo estoy adelantando un poquito, ya eché aquí, porque si lo dejo mucho tiempo se puede poner dura mi pasta. Entonces ahorita voy a hacer el resto, a ver si puedo grabar un poco, ok. Bueno, espero que se vea ahí donde voy a echarle pasta. No sé si se ve. Vamos a ver, ok. Espero ahí se vea. Bueno, aquí vamos a echarle todo alrededor, la parte de abajo, miren. De esta manera, yo he hecho la próxima, así, así, miren, así. Después cuando yo ya apliqué esto así, con la espátula de 6, ahora va la de 8, miren. Espera un momentito, miren, así. Ya que está ahí, vamos a usar esta. Esta, siempre tiene un lado también este, ok. Vamos a ver, así. Por ejemplo, aquí, si ustedes se dan cuenta, aquí queda mal, ¿no? Entonces ahí hay que echarle bien poquito, miren, de esta manera que, así. Para que se empareje, luego después, otra vez, miren. Ya quedó, ok. Así va, ya tapamos lo que es el té, y ven, aquí se alcanza a ver el té todavía. Entonces, así vamos a hacerlo todo, todo parejo, para que se nos vea, se vea chingón, ok. Así es que continuamos. Ok, amigos, continuamos, miren. Miren cómo quedó ya, listo. Ya nomás para tirar la textura, miren, ahí falta detallar un poquito. Pero así como que, por ejemplo aquí, esta parte que se ve así, esto hay que echarle con poquita pasta normal, normal, y eso es como detallarlo, ok. Entonces, igual aquí, miren cómo quedó. Esto, ahorita lo voy a desvanecer, todavía está, miren, como mojado, pero ese hay que desvanecerlo, igual este. Entonces, ya de ahí, me pongo a limpiar, por ejemplo, aquí. Ven ustedes eso, eso se va a tener que limpiar, que quede bien bonito. Arriba ya lo detallé un poquito, miren. Ahí ya lo detallé, allá también, ok. Entonces, después de eso, les digo que viene, como dice el tío, el dedo mágico. Porque todas estas esquinas, yo no les he dicho en un video, pero tal vez más adelante, no sabemos de en cuando. Hay muchos que lo dejan así. Entonces, cuando echan la textura, lo que hacen es que le echan una línea de cooking, parejo. Entonces, eso no me gusta porque se hace ver mal. Se hace ver mal tu trabajo. Entonces, lo que yo hago aquí es que con pasta normal, le echo una línea con mi dedo así, hasta abajo. Después le paso la esponja para que quede así como redondo. Y cuando tiran la textura, eso hace que quede bien bonito, parejito todo, ok. Porque eso es lo que hace la máquina, la máquina. A ver si puedo sacar una foto y ahí lo voy a poner. Eso se llama cotorra. Que cuando hace en la esquina, lo deja bien bonito, bien bonito. Pero eso es con la máquina. Entonces, nosotros no usamos máquina porque es caro la rentada. Y por lo regular, casi es por un mes, se tiene que rentar la máquina para hacer esto. Y esto, pues es cosa bien pequeña que uno lo puede hacer así a mano. Entonces, ahí les estaré dejando. A ver si pueden encontrar el foto. No les prometo. Pero ya ahí les dejo la foto para que vean cómo se ve o cómo se hace. Ok. Así es como queda. Ok. Ahora sí me... Ok, ahora sí viene lo bueno, miren. Para detallar todo esto, se hace así. De esta manera, espero que se vea ahí. Miren, de esta manera. Yo ya traigo una esponja húmeda. Una esponja mojada. De esta manera yo paso mi espátula para que quede bien, bien, miren. Todo lo que sale, miren. Eso es lo que sale. Entonces, aquí para que quede bien limpio todo alrededor, siempre le paso una esponja, miren. De esta manera, así. Y si hay un detalle, aquí veo un detalle, miren. Ahí se ve un detalle. Ese detalle hay que arreglarlo. Entonces, eso se arregla con pasta normal, pasta regular. Ok, ahorita les voy a mostrar algo. Miren. A ver si se puede. No puedo agarrar mucho por eso. Aquí, ustedes ven aquí, este detalle que está aquí. Ok, eso lo puedes alisarlo con tu espátula. Por eso les digo, es bien bonito trabajar con pasta de 20 o de 5. Porque presta para, de una vez como, por ejemplo, si esto yo lo hago con normal, no me va a dejar esto. Tengo que lijarlo con una lija. Entonces, aquí yo puedo hacerlo con esta, miren, miren. Miren, miren, como va a quedar chingón. Ahí, ya se borró. Miren, ahora aquí de este lado yo también alcanzo a ver otro. Que no sé si ustedes alcanzan a ver, pero aquí se ve otro. Entonces, esto, miren. De esta manera, ya lo limpie chingón, miren. Ya quedó perro. Ahora, ustedes ven ahí algo en la mera esquina de ahí arriba, acá. Se ve algo. Entonces, esto igual lo vamos a hacerlo con la espátula. Aquí también se ve. Entonces, vamos a echarle un poquito de pasta. Hacer un bien poquito y arreglarlo. Y van a ver ustedes. Antes de que yo le eche con el dedo, les voy a, ¿cómo se llama? Enseñar cómo queda y no se va a ver eso. Ahorita van a ver, miren. Miren esa parte cómo se ve. Miren cómo se ve esa parte. Miren cómo se ve esta parte. Todo esto ya no lo van a ver después. ¿Ok? Ok, amigos. Así es como quedó al final, miren. Ya lo recoqué bien. Ustedes, no sé si miraron aquí en este. Ven que estaba mal. Entonces, ya no estaba mal. Ya quedó parejo. Ahí porque acabo de detallarlo. Pero tengo que esperar un poquito y lo arreglo, miren. Entonces, así es como queda. Ahora, aquí es donde viene el dedo mágico que les digo. Entonces, ahorita van a ver. Pero ya lo detallé y ya quedó perroncísimo. Bien limpio alrededor de mi tina, miren. Limpio, limpio, limpio. Vamos a enfocarlo más lejos para que así se vea, miren. Así es como queda. Ya listo para tirar la textura. O sea, todavía falta porque tengo que pasarle el dedo. Pero ya listo, miren. Miren. Qué chingón de día de trabajo que hacemos nosotros. ¡Ajá! No se crean, no se crean. Presumo, dice. Presumo. Miren. ¿Ok? Entonces, ahí ahorita voy a continuar a ver si sale bien con lo de pasarle el dedo. ¿Ok? Bueno, espero que se vea, miren. Esto es lo que yo hago. Esto es lo que yo hago, miren. Paso con el dedo. Miren. Ahorita voy a decir, a ver si se puede enfocar más perro, miren. Ahorita lo voy a enfocar. ¿Por qué? Miren. ¿Por qué? ¿Sí? Entonces, esto lo que hace es que en lugar de echarle, coque, yo le he hecho pasta. Entonces, ya cuando tira la textura, se ve bien perrón, tal vez. Después, cuando tira la textura, al final les voy a enseñar también cómo queda, miren. Miren. Ya está así. Entonces, con una esponja, yo lo limpio. Y queda como si chingoncísimo queda. Miren, ahorita van a ver. Ok, miren. Aquí tengo la esponja. Esto es lo que hago yo. Miren. Miren. Así es como queda. Miren. Ya se ve. Fíjense cómo se ve aquí. Y fíjense, van a ver la parte de abajo cómo se ve. Ok, miren. Aquí. Aquí tiene. Y aquí todavía no tiene. Miren cómo se nota bien. Cuando yo tiro la textura, esto se ve al final cuando yo pinto. Entonces, aquí, cuando yo tiro la textura, esto se ve parejito. Ok. Dejen su comentario a ver cómo, cómo, qué piensan. Los que hacen esto, qué piensan. Así está bien, está mal. O no sé. Bueno, estoy dando todos los tips. Estoy dando todo a veces. No. A mí me gusta porque pues así sirve que aprendan y lo hagan bien. Pues que se vea bien su trabajo. Ok. Cuídense mucho, bendiciones. Así es como finalizamos esto. Todavía no nos falta mucho, pero bueno, esto ya acabé. Ok.